¡Hola chicos! ¡Feliz año! ¡Hola chicos! ¡Feliz año! Hoy es el domingo de 11 de junio de 2021. Hoy es lunes, enero 11 de 2021. Y vamos a comenzar el año. Con mis expectativas. Mis expectativas. Y esta es la actividad número 1 de enero. Bienvenidos nuevamente al salón de clase. Vocabulary. Vocabulario. Vamos a comenzar con un poco de vocabulario. Grape. Grape. Uvas. Champagne. Champagne. Champaña. Potty. Potty. Fiesta. Confetti. 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 Balloons. Balloons. Globos. Firecrackers. 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 Cohetes o fuegos artificiales. Tears. Tears. Brindis. Hawks. Hawks. Abrazos. Expectations. Y este vocabulario pertenece a expectations. Nuestras expectativas de año nuevo. Año nuevo. Este nuevo año nosotros nos proponemos a hacer cosas nuevas. O a cumplir retos. O a proponernos a mejorarnos a nosotros mismos. Entonces esas son las expectativas. Expectations. Por ejemplo. This new year I want to study hard. Study hard. Este nuevo año yo quiero estudiar más duro. Estudiar más. Mejorar. This new year I want to play soccer. Este nuevo año quiero jugar soccer. This new year I want to get good grades. Este año nuevo quiero tener mejores calificaciones. This new year I want to learn more English. English. Este año quiero aprender más inglés. This new year I want to go back to school. Este año nuevo quiero regresar a la escuela. This new year I want to be more obedient. Este año nuevo quiero ser más obediente. Vamos a las actividades. Activity number one. New year celebration. Match the pictures with the correct name. Una de las imágenes con el nombre correcto. Vamos a unir el vocabulario que vimos ahorita en clase con la imagen que corresponda. Ok, pasamos al siguiente ejercicio. What do you want to do this new year? Complete the sentences using the words in the box and match them with the correct pictures. ¿Qué quieres hacer en este año nuevo? Vamos a completar las oraciones usando las palabras del recuadro y únelas con las imágenes correctas. Ok, por ejemplo, study hard. Número uno. Ah, in this new year I want to... Y aquí voy a escribir study hard. Y lo voy a unir con la imagen correcta. Todos los enunciados empiezan de igual manera. Solo se les fue quitando una palabra, pero todos inician igual. Y vamos a acomodar las palabras en el recuadro. Azul que está ahí arriba. Y unimos a la imagen correspondiente. Siguiente ejercicio. New Year's crosswords. Complete the crossword by finding the English translation of the words given. Complete el crucigrama con la traducción al inglés de la palabra proporcionada. Vamos a contestar este crucigrama. ¿Sí? Música. Music. Globos. Balloons. Ya lo vimos. Salud. Cheers. Medianoche. Midnight. Uvas. Graves. Champagne. Es igual. Confetti. Es igual. Fiesta. Party. La entrega de evidencias de la actividad número uno se realizará el jueves 14 de enero. Jueves 14 de enero. Deberá llevar el nombre del alumno con su primer apellido. Si no pueden imprimir el cuadernillo. Pueden realizarlo en su cuadernillo. Pueden realizarlo en su cuaderno. Bye chicos. Nos vemos la próxima clase. Jueves 12 de enero. unose. Ops forfast. E juzGued.